Son varios los resultados obtenidos por la policía durante los más recientes operativos realizados en los municipios de Bugalagrande y Andalucía. En Bugalagrande tenemos una programación que comenzó a partir de este lunes, finaliza el día domingo, donde todas las noches a las 7 de la noche se está realizando una actividad en los principales barrios del municipio de Bugalagrande sobre temas de prevención y protección a la ciudadanía sobre el tema del hurto, también sobre todos los fenómenos en el tema delincuencial. Entonces estamos invitando a la ciudadanía que nos acompañe estas dos charlas que se van a finalizar, ya las estamos anunciando, ya las vamos a mandar por vía WhatsApp para que nos acompañen este fin de semana en la charla que tenemos de prevención para contrarrestar el hurto en Bugalagrande y en Andalucía. También en Andalucía hay un caso importante resaltar, donde la ciudadanía manifiesta de unas jóvenes en actitud sospechosa, los cuales se encontraban en el sector de un parque de una motocicleta. La policía llega a ese lugar, apenas ellos ven que va llegando la patrulla, emprenden la huida corriendo y dejan esta motocicleta. De acuerdo a esto se logra recuperar esta motocicleta, la cual era solicitada por la Fiscalía 55 de Tuluá, la cual había sido hurtada el año pasado en el mes de septiembre. Esta motocicleta se recuperó una marca Yamaha línea XTZ 125 modelo 2016 de color negra, la evaluada en 4 millones de pesos, la cual estaba siendo buscada por la policía por el tema del hurto. Al parecer estos jóvenes a ver la presencia de la policía, emprenden la huida y dejan la motocicleta y se recupera esta motocicleta y esto ha sido con la colaboración de la ciudadanía. ¡Suscríbete al canal!